Y aquí la responsabilidad, a veces el entrenador, los entrenadores somos un poco torpes, ponemos ejercicios repetitivos o no nos da tiempo a planificar y claro, pues puede ser aburrido, pero la opuesta de responsabilidad es, ya que estáis aquí, pues pensar para qué estáis, ¿vale? Y intentar, en esa tarea que estáis haciendo, prestar atención y por lo menos sacar algo provechoso. ¿Para qué es importante para ti el ejercicio en el que estás? Como me aburro jugando con gente que es bastante peor que yo, pues él se pone tareas extra, igual que le he puesto ya a Martín. Además de sujetar el brazo, pues contar números, pues él, además de hacer ejercicio, pues voy a ajustar más el volante a la línea, voy a coger el volante más arriba. Entonces él mismo se pone tarea extra precisamente para intentar prestar más atención, ¿no?